Buenas, buenas, muy buenas. Hay un pez de coco. Hola, hola, hola. Un pez de coco. Me voy a hacer un caldo de pollo porque ya está mostrado a la madre de barbacoa. Me voy a mostrar, fíjame. La tengo aquí. ¿Se acuerdan que les dije que el pollo cuando flota, toda la carne y todo el caninete está listo? Esto está cocido, pero no está completamente cocido porque se hace gaba sudo. Está agarrando con la mano porque no está tan caliente. Hola a todos, al rato los leo, ¿ah? Vamos a colar esto. Vamos a colar este caldito aquí mismo. ¡Hasta madre! Se cayó esta verga para allá. Disculpe que estoy hablando con la boca llena, pero... Quiero explicarles. Ya tengo estas vegetales aquí ya casi listas para que no sea tan largo el video. La verdad es que... Mi hija quiere caldo. Ya dice que está harta de la barbacoa porque comí la semana pasada y ahora también no. Vamos a colar este caldo aquí. Con la mano es difícil. Lo voy a poner acá. ¿Qué? Porque me estoy haciendo huello sola aquí. Yo ya sé que hay un video de caldo de pollo ahí, pero ese está en YouTube. No me gustó cómo quedó porque tuve que partir el video en dos. Así es que aquí lo vamos a colar. ¡Ah! Quédate ahí, hija. Tu chingada madre. La servilleta se cae, la cabrona. Ya empecé con mis groserías, ¿verdad? Ok. ¡Quédate! Ok. Vamos a colar esto aquí para que salga todas las impurezas y la grasita que se quede ahí. Vamos a picar las verduritas. Tratar de que sean todas del mismo tamaño. Ahí va esto. Es una mitad de pechuga, ¿ok? No es una pechuga completa. Es suficiente con eso. Alcanza para hacer un buen caldo. Ok. Esto ya está. Vamos a guardar el caldo acá. Acuérdense, cocinando y limpiando. Porque... Como es un termogrero. Le hago esto de voladita y continuamos con esto, ¿eh? ¿Cómo les fue su domingo? Yo voy a venir un rato después de... De que hizo eso, pero... Queremos algo diferente porque ya... Tanta barbacoa, enfada. O sea, un caldito de pollo. Yo sé que en Hermosillo hace un chingo de calor. En Mexicali, en Ensenada, en todas esas partes, pero... Ni modo, hay que comer un poquito más sano, de repente. Voy a hacer un caldito de pollo rápido. Ya voy a tener listo. Compré elote. Mañana voy a hacer unos tamalitos de elotes. Fui a la tienda ahí caminando y estaba un hombre vendiendo elotes mexicanos, ¿ok? Con el elote de gabacho no se puede hacer tamales. Disculpenme, pero no. Es muy bueno el elote de gabacho, pero no se puede hacer tamales. Así que compré cinco docenas de... Que no tenía más el viejo, pero estaban muy buenos. Espero. Y vamos a hacer tamalitos de elote mañana. Y vamos a hacer también un caldito de queso. Mi mamá lo va a hacer el caldo de queso, porque el caldo de queso yo lo hago diferente. A mi caldo de queso yo le digo chile pide queso porque... Le pongo puro chile verde. Y no le pongo papas. Esa es otra clase de caldo de queso que mi mamá va a hacer. Es el normal. Que todo el mundo hacemos con un poquito de chile verde, con papas, tomate, según que sea madre. Yo voy a hacer un chile... Pero después, ¿ok? Después yo le voy a hacer un caldo de chiltepín, que le llamo. Chiltepín de queso, le llamo yo. Es de chile verde, es el que le encantaba a mi papá. Eso nos gusta a nosotros. Con frijoles del... Bien calduditos, bien guisaditos, pero aguadotes. Y como sale muy enchiloso, pues nos comemos con frijoles, sabe buenísimo. Ok, vamos a cortar estos vegetales. Los vamos a cortar. Tratar de cortarlos ya todo lavado. Ya las peleas, las zanahorias están bien limpios. Todo está limpio, todo está lavado ya. Para adelantar un poquito, ¿ok? Pero esto es muy bueno para sus niños. Para los adultos también. Especialmente si tienen gripa. Vamos a cortarlos. Lo vamos a tratar de cortar. Casi todos del mismo tamaño, ¿ok? Vamos a cortar esta también por la mitad. Cuidado con la zanahoria, porque se resbalan y valiendo madre el asunto. Ok. Vamos a cortar los... Vamos a tratar de cortar todo del mismo tamaño para que todo se cocine igual. Ok. Al rato dismenuzo el pollo. Yo se lo he hecho cuando ya casi las verduras están, para que el pollo ya está poquito cocido. Esta está más gruesa. La cabrón la va a tener que cortar y luego tiene un pedazo aquí medio raro. No se puede confiar en los vegetales ya. Ok. Esta vamos a partir así para poderla partir más chiquita. A mí no me gusta con mucha zanahoria, pero a mi hija le encanta. Así es que... Le voy a dar gusto a mi bebé. Un bebé que va a cumplir casi 30 años. Pero para las mamás, todos los hijos son bebés hasta que se... Aunque estén viejitos, ¿verdad? Mamá, prueba ese té. Vamos a ver. Sí, ya tengo elote, lo jimé. Elote de gabacho. Miren, aquí está. ¿Té? Pruébalo. ¿Qué tiene? ¿Qué? A mí no me gusta esta porquería. ¿Esa es agua con azúcar? No, esto es comercial. Estoy enseñando el puto comercial. Mira nada, ¿por qué no tomas algo más? Hazte una puta limonada, niña. Como un cochinero. No les digo los putos chamacos. Le he hecho vodka. No seas mentirosa. Ni tomas tú. Me gusta el pedo. Les estoy explicando. Estás quieturita que estás harta. Porque la voy a hacer toda pequeñita para que todo se haga del mismo tamaño y se cocine de volada y se el caldo rápido, ¿ok? ¿Me dejas a mí, por favor, hacerlo? Cuando haga cocido, cuando hago cocido, que es bastante grande la olla, los hago pedazos grandes. Pero estoy haciendo un caldito de pollo sencillito. ¿Qué les dijiste que estoy harta de qué? ¿De la barbacoa? Me dijiste que estabas... ¡Ay, sí! Dice que tiene tres semanas comiendo barbacoa. Ya me enfadé. Pero es que esta barbacoa era para un cliente. No era que yo quise hacer barbacoa otra vez. ¿Me pagaron? Mi buen dinerito me gané. Aparte me quedó una poquita ahí. Ok, vamos a cortar. Acuérdense, todos del mismo tamaño. ¿Qué? Ay, ¿qué falta? No me falta nada. Está bien, mira. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Déjame empezar. Mira, Cristina, ¿qué compré? La mentira que te eché. Me gustan para la cocina. Ay, hoy no. ¿Para cuál cocina? ¿Para tu casa? Sí, está bien. ¡Marilillosa! Pero es que mi mamá le pone como dos encima ahí. Es que la cocina me es café. Y le queda porque está tan clara. Abusados se van a cortar, ¿eh? Cuando corten esta madre. Porque pinches zanahorias son muy duras. Mira. No me gusta la de abajo. Las papitas las voy a picar un poquito más grandecitas porque acuérdense que esas se desbaratan. No, yo pensé que no voy a estar por cuenta. Si está por dentro, está bien. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hago yo para que salga bien sabroso. Ah, sí está bien. Ahorita me queda otra puta zanahoria. ¿No te hace mucha zanahoria esto? No, mira. ¿Están bonitas? No. Es que a ella le encantan todos los vegetales. A ver si no me corto a la verga aquí. Están las cortinas que tengo en la cara, en la cocina. Están todas trozadas. ¿Por qué? Ahorita que la laven la lavadora. Y como era muy delgadita, se ajaron. ¿Que no te di unas cortinas gruesas de esas que tenía yo? Sí, las tengo en la sala. Ah, bueno. La hubiera puesto en la cocina porque ahí te pega todo el puto sol. Sí, pero no me gusta. Ni hace calor en el mozín. Cállate. Pich infierno. No, no pega mucho. A mi hija le encanta el calor. Están los árboles muy grandes ahí. Se han enojado porque en California el clima está hermoso. Estaban las... Extraño el calor. Las cortinas. Mira a tu viejo que te abrace. ¿Cuál viejo? Tu marido, pues. No tengo. Te voy a... Voy a pelar las papas. Acuérdense que las calabazas las probamos, ¿eh? Miren, les voy a enseñar. Parten la calabaza, le pegan una lambida. ¿Por qué? Porque si no la pruebas y está amarga, te va a echar a perder todo el puto caldo. Con un pedazo que partan, ya. Todas las probamos. Las calabacitas todas se deben de probar. Mami, ¿ya lo lavaste? Todo está lavado ya. Para adelantar un poquito. Y luego me regañan porque gasto mucha agua. Ok. Cuérense casi iguales. Platícales que va a venir Barraco Obama a comer. Cállate, huevona. Ya les dije, mañana voy a hacer tamales de elote. ¿Ok? Hace un chingo que quería tamales de elote. Y ahorita nos encontramos ese vato de casualidad ahí. Fui a la tienda caminando y me lo encontré. Además, a lo mejor empiezas a poner... Lo que no tengo son ejotes. Me encantan conejotes, pero no hay. ¿Qué? A lo mejor empiezas a poner postres. Si me grabas. Postres. Mi hija es experta en postres. Si es mentirosa en comérmelos. Para mí la gente que come postres es experta en postres. Como a mí no me gusta el postre... El pan, el pan, no. Como a mí no me gusta... Vamos a probar, acuérdense. Está buena. Como a mí no me gusta el postre, pues no soy experta en postres. Pero los que hago son muy... Yo hago galletas, pasteles, pero de esos que son muy saludables, es que un pedacito ya es un desayuno completo con tu café. Porque les echo hasta de la madre todas las semillas, todos los cereales. Queda buenísimo. Luego les voy a hacer uno. ¿Ok? Lo que haga un poquito más de frío para que se caliente la casa cuando prenda el horno. ¿Cuánta gente es ahí? 93. Saludos a todos los 93, ¿eh? Muchos saludos. Al rato los leo. No queremos perder tiempo aquí. No iba a hacer video de esto, pero dije, bueno, pues aprovecha, Grisina, que va a estar cocinando para que la gente que quiera aprender a hacer un caldito de pollo aprenda. Tengo otra calabacita aquí. Ahora si me han salido amargas, se les echa a perder todo el guiso. Me quedó la puta lengua agarrosa. Para ahorrar el tiempo voy a cortarla así. Junta. Pico las papas y la bolada ya está. Porque ya tengo todo. El caldo, la pechuga, ahorita les voy a enseñar cómo lo hago. Ahí les cae una calabacita para allá. Ahorita les leo, los leo. Ok, aquí tengo las papas ya. Las vamos a cortar igual en cuadritos. Ve la puta papa por dentro cómo está. ¿Ven? Esta madre hay que quitársela. Pero no por eso voy a tirar toda la papa. Dicen las malas lenguas que uno debe tirar toda la papa si está así. No voy a tirar nada. De todas maneras me voy a morir la verga. No creo que me voy a morir por esto. Ahora fumo. Este payato, cilantro. Ok. Vamos a partir así. Cuadros que estén parecidones los cuadritos. Que estén uniformes. Yo sé que no están perfectos, pero para evitar más tiempo las voy a cortar juntas así. Se vayan a cortar, ¿eh? Tres papas, como seis zanahorias. A mí no me... Mírala. Y este puto saco de papas, ¿saben qué? No me costó barato. A veces les encuentro 99 centavos y me quedan muy buenas, pero este me costó casi 5 dólares el saco y nada de buenas están. 10 libras por 5 dólares. No están baratas. Ahorita los dedos, ¿qué están haciendo? Nada, porque es domingo y voy a estar descansando para comenzar mañana a trabajar, ¿verdad? Yo no. Gracias a Dios, aquí me voy a quedar sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada es un decir, ¿verdad? Porque voy a cocinar. Hacer tamales de elote. Tenía unas ganas horribles de comer tamales de elote. Ya casi me lo he hecho, ¿eh? Relájense. El relájense está dormido. Se fue a trabajar muy temprano con... Trabajar es un decir, ¿verdad? Porque le fue a ayudar al vecino. Y llegó muy tarde, se pegó una harta de barbacoa, se bañó y se durmió. El señor está dormido, ¿dónde lo ven? Si no, aquí se hubiera chingando. Pongan ahí lo que quieran que les enseñe de comer. Si lo puedo hacer y los heces, se los hago. Si no, les voy a decir que no. Como todavía quise los tacos de... sudados que no sabía ni lo que estaba haciendo, pero lo tuve que hacer. Dejame poner un enjuagadito. Esta tabla ya está muy babosa. Ya, mero, empezamos a cocinar esto, ¿ok? El tomate ya está lavado, más voy a ocupar una mitad, lo voy a quitar esta cosa de aquí. Y se lo voy a echar así, en dos pedazos, ¿ok? Vamos a picar el cilantro, pero eso se lo voy a echar cuando ya casi el caldo vaya a estar. Se lo voy a picar para no sacárselo yo porque si están así las ramas largas, se lo saco. De así no me lo tengo que tragar a huevo. Huele delicioso el cilantro, ya saben, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí un ladito. Ese no se lo voy a echar todavía. Déjenme y les enseño. Vamos a hacer esta olla. Ya está limpia, pero la voy a un enjuagadita. Ya saben que yo siempre vuelvo a dar una enjuagadita a los trastes. Ahorita les enseño lo que voy a hacer. Aquí está la pechuga, nomás media pechuga es, ¿ok? Ya está medio cocida. Vamos a prender esta madre. Ahí está. Aquí están todos los vegetales miren que le voy a echar. Los voy a zancuchar tantito con un poquito de aceite, los voy a medio guizar. Y luego que ya se medio guisen tantito los veo y le voy a echar el caldo. Le voy a echar un poquito de consomé, pimienta, ajo en polvo. La cocí esta con una cabeza de ajo, pero de otra manera le pongo un poquito más. Déjenme les enseño, déjenme los muevo. Aquí tengo el caldo, miren, ya lo colé. Está muy claro, pero está bueno. A ver, apresuro esta madre tantito aquí que no se tarde tanto. A ver. Saludos a toda la banda, ¿eh? Aprendan a hacer este caldito, me queda muy rico, no sé cómo le vaya a quedar a ustedes, si me siguen el rollo le va a quedar bueno. Le voy a echar un chorrito de aceite, no mucho, ¿eh? Porque se supone que es un caldo healthy. La cuchara limpia, se caliente un poquito más esta madre. Y, ah, ¿saben qué? Me falta picar, pero ahorita se lo pico. Aquí tengo el cabbage que le voy a poner, repollo, y me falta picar la cebolla. Ay, está toda atolondrada. Espérenme, me voy a picar la cebolla. Uy, no, ¿qué estoy haciendo? Voy a picar la cebolla. De esta madre aquí. Que me lavo la mano otra vez. Ay, los tengo volteados, ahorita los volteo. Discúlpenme un momentito, toda tonta yo. Ahí está. Voy a picar la cebolla. Un pedazo, nomás, pequeño. Aquí, acá casi está listo para semolver aquí. No es en la cebolla de intemperie, acuérdense, este pedacito nomás lo voy a echar. Ahí los voy a cargar otra vez, agárrense, agárrense. Agárrense porque se me voltean, ahí está. Ahí está. Vamos a vaciar todos estos vegetales aquí. Y a lo último le voy a poner poquito cabbage porque no se me aguadee tanto. Porque tiene que hacer uno, y se me hace que esta olla está muy, yo no iba a hacer tanto, pero a mi hija le encanta que tenga mucha verdura. Lo vamos a chancosar tantito, o lo voy a bajar porque está muy alto. La yam, ahí está. Le pongo los lentes porque no veo ni madre. Se me guiso hace tantito y en cuanto se cocinen como yo quiero, le voy a poner el caldito, ¿eh? Una chancosadita a todos los vegetales así. Me faltaron los cejotes, y yo con los cejotes también los corto. Me gustan así cortaditos, chiquitos, para que se los coma uno a gusto. Y así el hilo, el hilo que tiene, aquí tiene un hilo lejote en el lomo. Va por los dos lados, tiene un hilo. Y ya los cortas y no se les nota tanto ese hilito. Trato de quitárselos, pero a veces no se puede, ahí se queda. A ver, síguete cocinando. Un ratito más que se cocine. Y le voy a vaciar el caldo ahí y le voy a poner consomé, pimienta, o ajo en polvo, le voy a poner el cabbage y cuando ya hierva tantito voy a empezar a amenazar el pollo. Cuando ya esté hirviendo un ratito le voy a poner el cabbage y el pollo, ¿ok? El cabbage, acuérdense que es muy blandito. Le voy a poner poquito, no me gusta con mucho cabbage porque luego me da gases y se me van a la espalda, no. Si me fueran los intestinos, no hay pedo. O sea, hubiera pedo porque me los podría tirar pero se me van a la espalda y me duelen, no puedo ni respirar. Así es que le voy a poner poquito. Este caldo va a quedar muy, muy bueno. Le pongo la cebolla y el tomate grande porque no me gusta comérmelo. Mi hija sí se lo come, a ella sí le gustan todos los vegetales. Bueno, creo que esto ya se chancó yo tantito, le voy a aventar el caldo este y a lo mejor lo acabalamos con agua pero acuérdense que los vegetales tienen bastante agua a lo mejor le pongo una casi nada más. Agua caliente. Todo el mundo me pregunta que si esta agua es potable, es potable. Aquí en California el agua todavía, gracias a Dios, es potable. Vamos a poner otro poquito de agua y todavía le va a soltar más agua a las verduras estas, ¿ok? Le vamos a poner ajo en polvo, pimienta, a ver, yo el pollo lo cocí con una cabeza de ajo pero acuérdense que yo uso mucho el ajo, el ajo le da mucho sabor a la comida y le vamos a poner pimienta también. Me voy a desmenuzar el pollo, este bote ya me lo chingué todo, mira, me está haciendo los últimos que me echarle de este, pero es que este tiene unos putos hoyotes, voy a tener que echarla ya que se me va a ir mucho, miren los hoyos que tiene, unos hoyotes, tengo que echarle con mucho cuidado y me gusta así la pimienta más enterona, a mí me encanta, ok, ustedes pueden agregarle o quitarle lo que les dé su chingada gana pero el proceso es así que salga sabroso, ahora vamos a echarle un poquito de consomé, miren, ahí van los trastes el cochinero, pero vamos a echarle un poquito de consomé y yo le pongo consomé que tiene tomate, de ese con color porque agarre colorcito, ahorita los leo, denme chance de hacerles a mí también esta madre, voy a echarle una cucharada casi copeteada se lo eché de estas cafeceras y lo voy a probar a ver qué tal está de sal porque acuérdense que el pollo lo cocí con sal, miren, a ver, vamos a ver, que se lo acabo de echar, lo siento que no le falta nada pero ahorita lo probamos al ratito que le voy a echar el pollo porque a veces se siente la sal porque se lo acabamos de echar vamos a esperar aquí lo voy a dejar esta madre porque a lo mejor lo uso al ratito voy a desmenuzar el pollo voy a picar el cabbage y ahorita terminamos este caldo está de voladita es lo que hace más rápido del universo esto ok, lavo esto acuérdense cocinando y limpiando chicos voy a lavar esto para que no se me junte es de voladita la voy a cerrar lo más que puedo ya me habló el muchacho de la bracoa estaba feliz toda la gente que le invitó a la bracoa le encantó no le hizo frijoles porque dijo que ya había alguien iba a llevar frijoles aquí le hice un padlack donde todo mundo lleva un platillo o algo y él llevó en una de esas crackpacks de esas que son ollas de cocimiento lento ahí se le eché casi todas le cupo pero a mí me quedó como una ollita que ella me bajó y aparte me pagó y me quedó poquito bueno vamos a tirar esto y vamos a desmenuzar el pollo me voy a agarrar otra vez los dedos porque agarré el teléfono parece que el teléfono está muy sucio lo trato de limpiar cada ratito pero ok voy a desmenuzar el pollo este lo limpio muy bien a mí me gusta hacer los caldos muy limpios para comérmelos a gusto no me gusta el pellejerío ni los nervios ni nada de eso el mole cuando llego mole yo no le pongo el hueso yo limpio el pollo también y se lo desmenuzo mira todas las veces que tenía que son oh las semillas del tamarindo ya te las comiste puras porquerías come Brenda deja comerse porque luego no vas a comer el caldo que estabas chinga chinga que te lo hiciera yo estaba muy a gusto echada ahí y ella me dice no quiero caldo estoy harta de esa madre pues déjame aquí aquí estoy este pollo no está muy cocido porque se va a terminar de cocer ahorita que se lo eche a las verduras se lo voy a echar casi cuando ya vaya a estar porque no lo queremos gaba sudo cuanto flote apáguenlo por favor ya está ahí está ahí está con la vecina la vagancia ok esto lo voy a cortar en cuadritos déjame le quito esa cochinada que se le junta se le hace como miren esa cosa la ven no sé si se alcanza a ver ahí eso se lo voy a quitar miren es como qué asco es tu marido ya no lo comas es tu hijo pensé que era tu marido cuando me inyectas cuando te inyecto ahorita al ratito te inyecto también inyecta quien quiere que lo inyecte lo inyecto que vamos a cortar esto en así pedacitos para que le toque un pedacito en cuadritos en el plato así que te manden dinero porque no te voy a dar yo menos ahorita que me corrieron del trabajo pues porque van a ver si vienen a vacacionar no a vender tamales esta viejilla que ya hace tamales para vender le dije mi madre tiene como 10 hijos que cabrón que la mantenga los cabrones ahí va esto relájense esto se lo voy a aventar ahí voy a picar el cabbage y ya casi está hirviendo porque lo tengo bastante alto que me tiró este mugrero vamos a lavar vamos a lavar a lavar el cabbage antes de picarlo porque ya lo había lavado pero otra lavadita con quien hablas con el fraincito rojo con negro miren no es tanta es un media media pechuga y vamos a picar el cabbage así nomas y tu hermanita y tu hermanita y nada aquí estaba comadreando ahí con la vecina estaba enseñada con la vecina ahí es que como yo no tengo cable tengo por internet y aquí ya está viendo novelas y noticias de cosas desagradables ok vamos a dejar esto allá acompáñame por favor tantito esto ahí va todavía no hierve esto pero ya se lo voy a echar porque ya no tarda en soltar el hervor miren lo voy a recargar en la calentadera no nos haga poder porque está muy redonda lo voy a recargar acá en este otro para que vean lo voy a recargar el resto y esto ya casi está vamos a poner el cabiche así miren así cilantro y vamos a suave un poquito que hierva para echarle el pollito ahí está ya huele lo voy a probar otra vez ahí se agarró el consomé si no le echo otro poquito o le pongo sal y lo voy a voy a cortar el video y cuando ya esté voy a hacer un video como de un minuto para que vean cómo quedó está bueno pero le voy a echar un poquitito más a esta madre espero que no me la hagan de pedo por el comercial media cucharadita media cucharadita más hace mucho de pedo por el consomé que no debe comer uno consomé que la chingada la verga de todas maneras se va a ver la verga uno así es que esto ya está ahí la voy a echar el poquitito entonces los enseño y vamos a cortar este video hoy es que mañana voy a hacer tabales de lotes a qué horas no sé no me presionen les voy a enseñar cinco docenas no creo que me van a salir tantos pero ahí está el pollito ya miren esto todavía va a soltar el agua las verduras y esto va a quedar divino quisiera que probaran todavía no está no hierve y ya tiene buen sabor ok vamos a tapar aquí tenemos esta tapadera y eso es todo háganse su calito de pollo déjenme los leo tantito mientras limpio este desmadre que dejé aquí es que se hace desmadre hasta para hacer un simple caldo de pollo y tengo que lavar esto pero ahorita los lavo los voy a lavar tantito permítanme me agarré un pedazo de esta madre para sacarme la mano tengo toda mojada a ver qué dicen qué dicen déjenme comadreo tantito con ustedes es domingo voy a nombrarlos nomás para que no se agüiten qué cabrón Irma García Francis Carranza Silvia Valderas a ver qué dice Irma hola chula aquí llegando de quinito y viéndote aquí saludos aquí no a malayón hijo de su puta madre a mí me gusta ir a quinito me paso un mes rento una casa cuando voy la rento por un mes pero yo voy como en noviembre me paso todo el mes de noviembre allá me encanta esa fecha porque no hace frío no hace calor no hay moscos está perfecto me quiero pasar este año diciembre me lo quiero pasar allá en quino y pasar el año nuevo ahí en el mar como una sirenita qué acta huevona que Francis Carranza Silvia Valderas Marilena Gutiérrez cuñada discúlpeme tengo el pollo atorado Alejandra C. González ¿por qué por qué vuelas vuelas el caldo? a ver escribe bien chula por favor Alejandra C. González Roxana Ventas ¿qué vendes Roxana? hola Cristina saludos buenas noches eh Adriana Moreno hola yo pendiente de todo saludos ya sé chula te voy a nombrar mi administradora luego que tenga éxito ok porque todavía no tengo éxito eh Adriana Domínguez Domínguez saludos chula Leticia Hernández hola saludos de Hermosillo saludos a Hermosillo prepara tu salsa botanera ¿qué haces? voy a hacer la salsa botanera Malena pero tú te la vas a tragar ¿ok? porque no sé hacer poquita apenas que compro una lata pequeña de tomate a ver ¿cómo le hago? Elizabeth tengo tu chistepina y tu oregano no hay el rato te lo llevo no he tenido tiempo con esta viejilla no me dejan mi cuñada vive aquí cerquita Elizabeth ¿cuánto había señor? María Mara Elizabeth Andrade Torres hola Cristina saludos de Mexicales saludos chula lo haces muy enchiloso ¿qué hago muy enchiloso? a ver como toda tu comida yo sí ahí me gusta el chile si quieren que les haga comida a su gusto tráiganme todo yo se las hago y ya es todo Denise me dice ay no usted cocina a todas horas y yo sufro el suelo a pensar que voy a hacer de comer pásenme un poquito de su gusto por la cocina ay mi vida pues así soy a mí me encanta cocinar ¿qué quieres que haga? eso se trae en la sangre ya ¿cuál chamaca ya va a cumplir 30? ¿quién va a cumplir 30? mi hija por eso dije mi niña de 30 años casi Lisset de Navarro Irma Rueda Edith Garza Mike Cass no sé qué chingado será esto pero saludos chula Lidia Romero Carranza Primaza Negrita de Ramírez saludos desde Mazatlán Sinaloa fíjense que he pasado por Mazatlán pero nunca he llegado Mirna Cruz hola me gustaría que hicieras una discada ay se me hace la cosa más asquerosa del mundo pero no sé no le encuentro el chiste a esa comida no sé tanta revoltura no no discúlpame Mirna Cruz pero te podría hacer una discada de carnes pero no de no de embutidos ok se revuelve en chorizo con con guinis y no sé muy extraño puedo hacer una discada de carne pollo puerco esas cosas sí puedo hacer pero de de cosas embutidas no no me la pidas por favor no ok maría maría de los ángeles villa qué rico estaré muy atenta para aprender a hacerlo señorita bella los tamales de elote donde está leonardo está echado maria elisabella andrade torres cristina me gusta su forma de ser porque siempre se da el tiempo de contestar los mensajes gracias pues ahorita chula pero si al rato tengo más pues no sé cómo verga lo voy a hacer como dije voy a tener que nombrar una listada o dos para que me ayuden porque está cabrón qué mamona yo a lo mejor de aquí me quedo y ahí está haciendo el macizo a mí tengo 59 personas que se quedaron muchas muchísimas gracias amalia soto porque este video pues ya ya no estoy cocinando pero estoy esperando que hierve esa madre mertalicia romero marta ramínez hernández olivia domínguez amanda gonzález chilaquiles lo más fácil del universo los chilaquiles un día los haré nele herrera valencia carmen chastro de creo que te saludé chula blanca ledezma analuz aguilar yo quiero una receta de enchiladas suizas ay esas son deliciosas o algún pollo en crema también todo lo que sea esas cosas así sofisticadas y que no son de hermosillo me salen muy ricas se los juro por el usito pingo algo pollo en crema uno que lleve chilecerde con media crema saludos chilecerde no sé qué verga sea eso el sasardegues mi hermana chula margarita guerrero maría elvia gallego maría dolores landeros flores blanca ledezma margarita guerrero como 50 mil negrita ramírez marielena otra vez pinche malena evangelina borques de pastrana me gusta qué sofisticado tu apellido chula blanca ledezma otra vez margarita marroquín margarita guerrero margarita guerrero me gusta la piel del pollo yo sé a mucha gente le gusta pero a mí no tiene mucha grasa tiene mucho colesterol la única grasa que yo me permito comer es la de puerco porque esa no se queda incrustada en las venas entiendan murrieta mara marialuz me puede dar la receta de la barbacoa gracias mi vida murrieta marialuz entra a la página dale like y vas a ver todos los putos videos donde he hecho como 4 de barbacoa y uno que está barbacoa y cabeza al mismo tiempo ok chula no te lo voy a escribir porque ahí está todo Irma García la hermana de una comadre nos hizo un caldo riquísimo y tenía un sabor diferente y le preguntamos y nos dijo que le puso una naranjita muy delgadita de canela ahí a lo mejor sale bueno pero que te pasa ese tipo ok yo a veces me gusta ponerle poquito comino a los caldos porque el comino tiene una propiedad que hace que los gases no se reproduzcan tanto o sea no te das gases pues Blanca le des mares de las mías yo también inyecto gracias a Dios y dicen que no les duele pues si tienen que aprender uno todo cuando tienen los niños chiquitos uno aprende uno a hacer de todo Irma García felicidad por tu pedido de barbacoa que sigan los pedidos con el favor de Dios verás que sí porque cocina es espectacular gracias chula Blanca le des ma tapa la vieja chula para que Irma pronto mira está tapada mira ahí está mira tapada y ya está hirviendo guacha ahora sí le voy a bajar todo lo que da porque queremos que se cocinen bien bajitos mire es todo nomás el primer hervor y luego le bajamos todo lo que da todo lo que da lo más bajito ahí lo dejan solito se va a cocinar así mire como mantequilla va a quedar mira déjenme probar la sal otra cuchara es un puto ensuciadero de cucharas a ver espérense que se enfrió me va a quema el hocico aquí ay Briandita pruébalo porque luego dices que le falta sal a mi comida a ver pruébalo para mí está bien si le falta échale sal porque el cubito ya no pruébalo no te va a quemar si le falta un chingo de sal para ti verdad pero es que mucha sal a ver pues no le voy a poner mucha le voy a poner una poquita así como media miren este lo voy a poner porque mi hija es medio saladita y los demás no tenemos la culpa verdad de esa mamadita ahí está esto ya lo ya le bajé todo miren todo lo que da está bien bien bajito se va a consumir solito se va a digo todos los jugos le va a soltar las verduras y va a quedar perfectamente listo tiene bastante lote miren tiene de todo me faltaron los cejotes y el apio pero no tenía me gusta echarle una varita de apio enteras así para sacársela pero le da muy buen sabor el apio nunca se me ocurriría ponerle canela pero a lo mejor si le da un sabor peculiar no peculiar es peculiar ok lo voy a tapar así que siga cocinando voy a terminar de leerlos y me pinto de colores donde me quedé a donde dijo a la vieja que lo tapaba dice tapa la vieja chula ok ya lo tapé Juan Carlos Galván saluditos María Guerrero Margarita Guerrero Gabriela Gabriel buena noche señora Cristina buena noche chula Shelly Ortiz house tú vendes comida no Shelly o te gusta mucho comer no sé qué pedo Blanca Ledesma Marta Simons Rosy Plumada yo soy de Sonora pero no sé hacer tortillas póngase las pilas chula ahí están los videos aprenda Ros Rodríguez Reyes Tina Ruiz ay Viviana Viviana Vivianita no sé si vieron esa puta película me encantaba el ojo como hablaban Tina Ruiz Carla Tan Carla Tan hola buenas noches chula Marta Simons me encantan tus recetas puse barbacoa para mañana me encantas chula quisiera ser tu vecina pues yo también quisiera que todas fueran mi vecina y estoy cotorriándola aquí un día voy a invitar a una de ustedes que aquí a California que tenga pasaporte o cuando vaya hermosillo la visito pero que vengan a hacer un video aquí conmigo y que todo el mundo las vea ok para que vean que sí no le voy a apagar el pasaje ahorita no les prometo nada porque acuérdense que me corrieron a la chingada de mi trabajo hoy hice albóndigas voy a hacer albóndigas pasado mañana saludos pronto Blanca le desmoque hizo albóndigas Lice de Navarro Gabi Cruz Marta Saimos Lice de Navarro otra vez Sobeida feliz hola buenas noches a mí también me encanta cocinar hablar malas palabras pues ya somos tres y luego cincuenta porque casi todos nos encantan las malas palabras Bella Cruz tamales de lote de mañana chulos acuérdense Hilda Gutiérrez Evanglina Borges saludos amigosa Irene de la Morra Salazar ah nombrecito Blanca le desma que vergas que machín te sale amiga a ti también te salió bien morrita Ana María del Mar Mike Cass mini griego chula estás enfocada en el azulejo ay que quieres que me enfoque en la jeta a ver así mi jeta horrible ok sorry gracias por decirme si se me va la huila o no crean que se me va no aquella se me va la huila aquí en el cerebro Juan Carlos Galván y hay 44 gentes eso la gente que se queda es la que es más cabrona igual que yo más cabrona que bonita Azul Cestiaga muy divertida señora Cristina saludos Juan Carlos Galván viendo los videos hice tortillas de harina todas cuadradas es lo verga que te salgan cuadradas solo nomás que tengan sabor el tamaño acabo que no van a estar rodando más de verga ok Blanca Ledesma Karina Gazmín y Blanca Ledesma otra vez yo voy contigo tenemos muchas gracias neta Blanca yo no sé las personas que quieran venir no voy a hacer una lista ahorita todavía no ok lo que esté lista ok no tengo una puta lagaña aquí de este y y de este a lo mejor dos si puedo recibir a dos y cotorreamos aquí juntas ok ya me quité las lagañas Celia cuña me encanta cuando dices verga ay no digan mucho verga porque se me salgan agua las nalgas dice alguien ok chula ya me pasé de verga ahora si vamos a cortar esto porque una última vistiada aquí está madre déjame lo vea que lo vean y mira siempre se prende esa verga del flash voy a quitar ven ahí va lo tengo bien bajito porque suelta el jugo solito el caldo ahora si les digo un adiosito chulos acuérdense que ya está el canal en youtube ok háganme el paro a ver si el puto youtube me paga algo porque aquí en facebook no me da una claro ok bye bye besitos a todos acuérdense en el aquelito pero lávenselo no me da una